Sonan, y ya no te hablan, y ya no te tocan, y ahí nace esta canción, si ustedes la conocen, si ustedes la conocen, canten, canten conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir sin duda no me quieres? Me pasamos juntos y me duele, que terminó nuestro amor. ¿Cuántas maneras? Esperando, despierto, ¿qué le das? ¿Por qué menos tus labios retornarás? ¿Cuántas maneras de serte feliz? Dímelo, dime, ¿tú ya no me quieres? Dímelo, ¿cuántas maneras de amor? ¿Qué te molesta el corazón? Dímelo, ¿por qué sé que no quieres seguir conmigo? Dímelo, ¿por qué yo no te lo puedo decir? Dímelo, ¿por qué? Dímelo, ¿por qué? Dímelo, ¿por qué? No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dime que tú ya no me quieres Dímelo Dímelo Me molesta el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Dímelo Dímelo Y al día te digo